Suqui, scary, skeleton, po'chipo'n la po'chuan A ver, encanta esto. Primero pon la de looting y después la de un breaking Así uno de todos los botones para el inventario, bueno, el que es Primero looting y después la otra Primero looting y después la otra Pero no está el diamante ese, el coso ese A mí no huele que el pana mío casi muere No, casi no. Está muerto